bueno y en esta entrevista que he estado compartiendo con ustedes una entrevista que le realizó diego enrique osorno al sub galeano el año de 2017 y que después apareció en el documental porque me lo han preguntado que está en netflix y que se llama 1994 ese es el nombre del documental entonces diego enrique osorno está publicando la entrevista completa en milenio y hemos aquí compartido ya con este cinco o seis vídeos me parece de los fragmentos de la entrevista que él está subiendo poco a poco en su columna en milenio y esta es una nueva parte que le puso por título que cambió con el zapatismo vamos a mitad de la entrevista y debemos interrumpirla para cambiar las tarjetas de las cámaras con las que estamos filmando el subcomandante galeano aprovecha para juguetear en el sonido está axel muñoz si dije alguna tontería va en su cuenta de él en la cámara de la cámara está axel pedraza es otro axel es versión vídeo está aquí el compa manejando la otra cámara que es antonio varela está la compañera que está allá que se llama ivón y que no quiere decir su apellido eso quiere decir que tiene delito y bueno lo que salga mal es responsabilidad de diego osorno pero si sale bien es responsabilidad de la creo o sea de la tripulación que está aquí al retomar la conversación el líder zapatista reflexiona sobre la situación actual de las comunidades rebeldes yo quiero pedirle a quien esté leyendo o viendo esto un ejercicio mínimo de pensamiento crítico cada primero de enero llegan periodistas de varias partes llegan a san cristóbal de ahí no pasan y dicen todo está igual no cambió nada con el zapatismo y se van como muchos adoctrinados que entran a los canales a decir tonterías no es cierto pero vamos a suponer que sí que no ha cambiado nada en las comunidades zapatistas sin embargo hagan el ejercicio de comparar con lo que ha cambiado su vida en ciudades la cuota de feminicidios la cuota de trata de blancas que no son tan blancas la mayoría son centroamericanas o de comunidades indígenas la prostitución o el asesinato de infantes como el de la guardería bc el funcionamiento de la policía y el ejército como coyotes de trata de personas que detienen a alguien y se lo venden al narco como el caso de los 43 ausentes de ayotzinapa y así créanme que nosotros si les podemos decir que en las comunidades zapatistas la tasa de feminicidios es cero la tasa de enfermedades por muertes curables de niños menores de 5 años es cero nuestras campañas de vacunación son muy elementales pero son efectivas hace 25 años aquí un niño nacía y su horizonte de vida era los 5 años si sobrevivía a llegar a los 5 años ya podía pensar en otras cosas pero su porcentaje era mínimo ahorita no ahorita están pensando en qué sigue después de la primaria qué sigue después de la secundaria qué sigue después de la preparatoria y esa expectativa no existía antes si ustedes van a una comunidad partidista les decimos nosotros porque no importa de qué partido es igual siguen vendiendo a las mujeres ninguna mujer zapatista ahorita ninguna y les pueden preguntar a ellas puede ser violentada de ninguna forma no sólo que no sea obligada a casarse y venderse incluso a tener relaciones sexuales y es contra su voluntad ninguna zapatista bueno no tenemos pantallas de plasma bueno interesante no no tenemos pantallas de plasma bueno ya no hay plasma es lcd o de led o no sé cómo chingado se llame ese o 4k o 5k ya no sé en cuál caballan no tenemos lavadoras inteligentes ni tontas tampoco pero nuestra alimentación se estabilizó las grandes fincas y tierras que habían sido desmontadas para potrero ahora tienen maíz frijol calabaza o sea no hay hambre en nuestros pueblos o en nuestros compañeros a lo mejor la casa sigue siendo de madera y el techo sigue siendo de lámina pero hay otra expectativa de vida hay otro horizonte que es el que nosotros vimos que cambiamos y por eso nosotros nos hicimos a un lado el subcomandante galeano relata que fue desde 2010 cuando el subcomandante marcos decidió hacerse a un lado para dar paso a la llegada del mayor moisés como subcomandante el subcomandante insurgente marcos decide en 2010 que tiene que morir aunque estaba esperando cuando convenía y es cuando ya el subcomandante moisés pasa a ser subcomandante ya desde ese 2010 aunque no se hacía público en ese momento es que dice que aquí ya pasó otra cosa y tienen que ser los mismos indígenas los que se dirijan yo puedo seguir haciendo bulla como que soy pero ya aquí ya no tengo nada que hacer más que obedecer y aprender después de esta revelación el subcomandante se remite a un cuento de elías contreras personaje detectivesco célebre de sus comunicados ahí elías contreras dice que nosotros nos alzamos por la muerte porque no nos tomaban en cuenta ni siquiera para morir o sea te morías y tú quién eres ni siquiera naciste no hay un acta de nacimiento y ahora vamos a poner un acta de defunción y si te morías de diarrea como un animal además un animal abandonado pues porque hasta hay animales que más o menos se busca que tengan una muerte digna pues nosotros estábamos luchando el primero de enero del 94 por morirnos con dignidad y resulta que la lucha cambió la lucha es por la vida entonces todo lo que está pasando al interior del zln está esta conversión o aparente conversión en una organización civil es por esta lucha por la vida las armas ahí están ahí las tenemos pero ahorita las comunidades dicen lo que queremos es avanzar en nuestro proyecto y le preguntan y está resultando las comunidades ven que está resultando porque mejora la salud y mejora la educación hace 25 años que una mujer indígena asistiera a la escuela era imposible ahorita las oyes hablar y hablan mejor español que yo la mayoría de ellas son por lo menos bilingües o trilingües hay quienes son políglotas manejan cinco lenguas hablan español chol sotzil celtal y tojolabal qué ocurre en un cerebro que es capaz de hacer todo eso pues imagino que se desarrolla más o puede aprender otras cosas hay en los jóvenes un interés muy grande por la música el rap los celulares pero también por la ciencia y el arte la mayoría de los que vieron estos días en el comparte un festival de arte que se llevó a cabo en chiapas tienen como su edad promedio 20 o 21 años quiere decir que son hombres y mujeres jóvenes que nacieron ya con la resistencia no con el alzamiento o sea en los últimos 20 años les tocaron las patrullas militares las agresiones de los paramilitares las calumnias la persecución del gobierno con programas sociales las divisiones en las comunidades los asesinatos como el de galeano y son los que están ahí y siguen optando por la vida entonces si me piden ustedes una definición de 1994 es el año más largo del zln empieza cuando menos dos años antes y termina dos años después y parte de la desesperación que es la que nos lleva al primero de enero de 1994 a la la posibilidad de construirnos una vida nuestra lo que nosotros decimos es nuestra libertad esta es otra columna que escribió para esta serie 1994 de la entrevista que le hicieron al sub es muy curioso porque siempre llega gente se los digo aquí al canal en los canales llegan y dicen que han hecho los zapatistas siguen igual pues como dice aquí en la entrevista ya si van a san cristobal de las casas y de ahí no pasan porque tampoco es tan fácil que puedan llegar hasta los caracoles pues van a pensar eso pero también es muy interesante que habla de feminicidios pero pues es que tampoco hay delitos de alto impacto no hay homicidios no hay drogas no hay secuestros no hay extorsiones y dicen que no ha cambiado nada en chiapas dice en la entrevista el sub a lo mejor las casas las casas siguen siendo de techo de lámina pero ya no tienen hambre que ha cambiado en todos estos años en las ciudades donde viven todos ustedes saludos compas